hola hola amigos de saizer entertainment les saludo yo elena lavrova elenic o elenca ruso mexicana cantante guía de turistas y todo lo demás y les deseo muy feliz año 2024 que ya llegó a nuestras puertas yo les quisiera compartir una receta que en rusia normalmente se hace para la noche del año nuevo la noche vieja del 31 al primero de enero pero como ya pasó la noche vieja a mí se me ocurrió hacer esta receta para otra fecha que también se celebra en rusia sabían que en rusia también se celebra la noche del 13 al 14 de enero y que se llama viejo año nuevo como es que viejo año nuevo qué significa lo que pasa es que en rusia se festeja mucho el año nuevo que es la noche del 31 al primero de enero después se festeja la navidad rusa el 7 de enero si no han visto cómo se festeja y porque se festeja el 7 de enero la navidad en rusia vean busquen en mi canal el vídeo la navidad rusa y también se festeja la noche del 13 al 14 de enero que se llama viejo año nuevo porque porque el año ya no es nuevo y llegó el año el primero de enero es nuevo el 2 de enero es nuevo supongo que hasta el 13 de enero el año todavía se considera como nuevo pero ya el 13 y 14 ya la noche del 13 al 14 ya el año ya no es nuevo ya ya lleva 13 días con nosotros ya envejeció el año digamos por eso la noche del 13 al 14 de enero en rusia se llama viejo año nuevo y si se festeja bueno no todos lo festejan obviamente pero la gente que es festeja que hay rusos también que les gusta festejar festejan también viejo año nuevo hasta no duermen esa noche del 13 al 14 de enero entonces les preparé una receta muy curiosa para esa noche del 3 al 14 de enero vamos a preparar unos papá noeles papá noel o santa claus o jetmaros 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 en ruso papá noel jetmaros se imaginan un jetmaros comestible o sea un papá noel que se puede comer no no es postre no es dulce va a ser una entrada va a ser la entrada para una cena o una comida como quieran este es el juego de los ingredientes y de las herramientas que necesitamos para esta receta una bolsita de plástico después les digo para que un rallador mayonesa queso cualquier que son más o menos duro huevos jitomate y cardamomo vamos a rayar el queso la ralladora de preferencia de orificios pequeños huevo ya cocido ya hervido en cáscara solamente lo vamos a dividir en dos partes así con mucho cuidado para que no se nos destruya vamos a separar la yema a un recipiente aparte para conservar entera la parte de la clara que no se nos destruye es muy importante tener la clara entera una parte de la mayonesa la vamos a mezclar con las yemas que vamos a convertir en un puré a esta misma mezcla del huevo con mayonesa le puse también el queso rallado y todo todo hay que convertirlo en una mezcla homogénea casi casi batiéndolo para que sea como un puré el secreto del jitomate va a ser cortarlo para que tengamos como de este tamaño los pedazos y hay que quitarle de aquí lo que tiene adentro del jitomate vamos a necesitar estos triángulos solamente los triángulos la cantidad de los triángulos es igualita a la cantidad de las mitades de claras que tenemos ahora lo más complicado es depositar la mayonesa en una bolsita y tratar de depositarla en la mera esquinita de la bolsita para que sea así así y vamos a moverlo a la mera esquina listo ahora si un trabajo muy fino que yo realmente no sé hacer trabajos tan finos pero vamos a intentarle hoy 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 no o para creo que ya listo si miren ya está y le voy a ir llenando las claras con la mezcla que hicimos de la yema del huevo del queso y de la mayonesa vamos a ir llenando le así hasta dejar así todo bien bonito vamos a fijar los triángulos del jitomate sobre el huevo se pegan bien porque bien ya se me cayó uno bueno así así ya se pegó ahorita voy a agarrar cardamomo para hacer los ojitos del papá noel para eso era el cardamomo realmente pueden usar también pimienta negra pimienta negra entera para hacer una unos ojos los ojos del papá noel del jet maros ya está ya tiene sus ojitos un poco visco pero bueno y ahorita sigue lo más complicado para mí es hacerle bigote saben que bigote en ruso se dice usi 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 usiki opa usiki bigote papá noel bigotón así y le vamos a hacer aquí la barba la barba ya es más fácil de hacer y al final también le hice a los papá noeles su cabello su cabello blanco y aquí así listo aquí está nuestra entrada jet maros papá noel aquí estamos yo y mi papá noel yo y mi jet maros muy sabroso jet maros les deseamos muy feliz año 2024 y recuerden el año va a ser como nosotros queremos que sea vamos a trabajar mucho chambear mucho buscar en donde chambear buscar que nuestras metas se realicen que nuestros propósitos se hagan realidad y vamos a hacer todo lo posible para que nuestros propósitos se realicen fácilmente y con alegría o sea vamos a estar trabajando y chambeando fácilmente y con alegría todo hay que tratar de hacerlo fácilmente con alegría aunque nada es fácil en esta vida yo lo sé y todos lo sabemos pero vamos a intentar hacerlo fácilmente y con alegría todo así como con alegría preparé estos papá noeles que para mí era la primera vez es no era porque era es para mí es la primera vez que los preparo